No quiero saber dónde aprendí a bailar así, en serio. ¿Dónde habrá aprendido? Es que no, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, y si se prueba la madera, un clavo y un martillo y clávala, 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 clávala. Bueno, que lo grabemos del abogado que nos dice Washington López. Un abrazo también a nuestros amigos de Guayaquil, a Gino Freire y a todos quienes están con nosotros, compartimos hace poco con Sandro Yerena. ¿Será que el superdirector ya se enteró de la traición del pollo? Dice Teban Trujillo. No creo. Ya tenemos las grabaciones, don señor Merchan. Sí, 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 sí. Una bromita nomás. Ya está hecho efecto, dice. Una bromita. Dicen, el Federico sí es de raza, no como el Jerónimo Meneses. ¡Pah!